qué gusto mientras tú la piques déjame ponerle aquí tantita carne a los de josé luís muchas gracias antes de ganar pica pica mucho no pica no pica no pica no pica ya después de lo que nos pasó la vez pasada ya no le pongo picante nada mejor que me salieron muy delicados hace instantes hace la receta y comienza a descartar sí es que sabes que nosotros el otro día que llegué a la casa me dijo mi mamá ya ves lo que se siente hijo dije por qué madre me dice pues cuando ustedes se ponían a ver qué les gustaba cada quien que yo les tenía que preparar sí porque a fernando no le gusta el aguacate lore lore este es este sin sin nada y josé luís pues alérgico al que no lo puedes comer no quiere decir que no valores los aromas que uno puede percibir qué cosa de rico huele aquí en la casa gente gracias a ti muchas gracias bueno vamos a hacer unos chilaquiles especialmente pensados para papá para que el domingo se los preparen este van a llevar lo que amanezca bien crudo que antes bien crudo ahí están los chilaquiles y a las 10 el juego de la selección entonces mira especial buena para curarla muy fácil vamos a agregar un poquito de salsa que tengo acá de este lado en un sartén esto es nada más tomate con chile guajillo sal y ajo nada más ok vamos a mezclarlo muy bien muy buen sabor y sí no pica no pica verdad que no a mí perfecto te encargo para la otra por favor un poquito más picante ya ves que nunca no nunca no les doy al tino nunca nunca pero bueno vamos a agregar aquí sí sí de todos y si contigo no voy a quejar te gusta vamos a agregar entonces nuestra salsita un poquito de queso tengo de este lado poquito de carne de bistec que hice con un poquito de de cebollita oye me encanta porque le pones bueno la carne y el huevo que es la proteína le pones quesitos que también es proteína y carbohidratos está muy balanceado muy completo tu desayuno además de rico aparte sí 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 te digo es para que no más mira parece revista un poquito de huevito y al final un poquito de crema oye tony recuérdame cómo le haces para que queden así de bonitos los huevos estrellados por favor fíjate nada más los ponemos en un sartén tienes que tener suficiente teflón en el sartén para que no se te no se te no se peguen la temperatura de la de mano temperatura media y fíjate yo lo que hago que bueno que preguntas para la gente que nos está viendo yo les pongo siempre un plato encima y ese mismo vapor que genera hace que se despegue y que se cosa muy bien la yema entonces está esta opción para el domingo para los papás para que lo sorprendan hasta su cama exactamente porque como ya decía fernando van a despertar el domingo ya bien bien medio dañado y este pues ahí está esta opción de chilaquiles les ponemos un poquito de aguacate también de una vez que les parece que los va a querer a mí me encantaría si nos puedes decir cómo le hiciste para que te caiga la salsa tan rica fíjate la salsa nada más le agregamos chile guajillo tomate un poquito de ajo y sal sal y pimienta nada más fue todo no le agregamos bueno si trae chile pero bueno ya sabemos que el chile guajillo no pica entonces si ustedes quieren que quede un poquito más picoso le pueden agregar un chile serrano muy bien o un poquito de chile jalapeño no cambia mucho el sabor no no cambia nada más le agregamos unos dos chilitos y va a quedar pues con un picor ahí rico y como la cebolla le da un sabor bien rico también sí sí con nuestra carnita de bistec agarra un muy buen sabor oye el queso dijiste palero este queso es queso oaxaca en esta ocasión estamos utilizando este tipo de queso orgánico de vaquita contenta de vaquita contenta puede ser también un poquito de queso panela si lo desean para la gente que se cuida un poquito más digo es la opción de que les podemos para la gente que le gusta también la parrillada el domingo va a haber una competencia donde está el chef tónico abrera en el autódromo yo voy a correr el señor va a estar ahí en la competencia para que entren a las redes sociales claro que sí ahí estamos este tenemos todas todas las bases de la competencia si gustan entrar a mi página chef para la raza y para que vean todas las la información cuando están ricos están ricos riquisísimos que bárbaro felicidades gracias y te encargamos entonces para la otra con mucho picante sin aguacate con todo y sin huevo y sin huevo y claro que sí que tal desayunito muy bien toni le están marcando toni ah mira ya vio le está marcando la ley entonces tengo que irme rápido por seguridad nunca también va a pedir que le prepare esos chilaquiles al gusto ya me va a reclamar de seguro también sí claro toni pero lo importante es que tienes para todos siempre una gran variedad de recetas que los desayunos es complicado muchas gracias gracias a ustedes feliz viernes igualmente